Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías. Voy a contestar a los comentarios que me han hecho ustedes. En primer lugar, empezando por el señor Stigman, de Vox. Gracias, presidenta. Y, por tanto, lo dejo para otras ocasiones. Respecto a la definición de caso, como usted sabe, se ha ido adaptando a la evolución de la epidemia, siempre en consonancia con las recomendaciones del ICDC y de la OMS, haciéndola más sensible para poder detectar más. Incorporábamos en su momento las neumonías no filiadas, etcétera, etcétera, siempre teniendo en presente las recomendaciones y criterios internacionales. Los datos también se han ido adaptando a la evolución de la epidemia. Ha habido dos grandes cambios a principios de marzo, cuando se optó por datos agregados, puesto que la epidemia estaba en una fase de aceleración muy importante y no era posible la comunicación individualizada. Y luego, a partir del 11 de mayo, que también he tenido ocasión de explicar en esta comisión, se optó por, de acuerdo con el criterio de los expertos, por una comunicación individualizada de los datos y por fijarnos en dos parámetros, para adaptarnos a una detección precoz que estimábamos más necesaria en esta fase de la epidemia, que estiman los técnicos más necesaria, los fallecidos por fecha de inicio, perdón, los nuevos casos por fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días y los fallecidos por fecha de inicio de los últimos siete días, más otro tipo de datos, que también he mencionado hoy en mi comparecencia, el porcentaje de casos sospechosos a los que se hace una PCR, cerca del 90% en conjunto del país, y el porcentaje de positividad de estas PCR, que también en el conjunto del país, que están entre el 2 y el 5%, por tanto, un porcentaje bajo. Sobre el 8 de marzo y las reuniones previas del doctor Fernando Simón o las mías, es verdad que yo estuve en la reunión del 6 de marzo de Ministros de Sanidad, afortunadamente hay actas de lo que dije hoy, de lo que dijeron mis colegas en esta reunión, y también de las recomendaciones que hizo en la misma reunión el ICDC al respecto, y yo le vuelvo a insistir en que sé que no es su talante ni es su propósito, el suyo en concreto de predecir el pasado, esto es muy sencillo, yo le digo que en aquel momento actuamos conforme a la información disponible, en aquel contexto siempre siguiendo las recomendaciones europeas. El ICDC el 2 de marzo hizo un informe en que decía que aquellos países que estuvieran en fase 3 o 4 tenían que adoptar medidas de distanciamiento social, España estaba en fase 1 en aquel momento, como ya también expliqué, todo puede explicar en esta comisión la semana pasada. Y respecto al 8M, hay unas declaraciones hoy en los medios de comunicación, que estoy seguro que ustedes han visto, de un alta responsable de la OMS, expresando su opinión respecto al 8M, diciendo que es difícil de atribuir al 8M ninguna responsabilidad, atendiendo a que en aquel momento había una movilidad en España, porque así la epidemia, los datos que teníamos aconsejaban seguir en fase de contención, pasó a fase de mitigación el día 9, pues que hace difícil atribuir responsabilidad concreta al 8 de marzo, como algunos pretenden. Pero, en fin, yo en este debate creo que ya he dicho, respecto al 8 de marzo, he dicho todo lo que tenía que decir. A la señora Cuca Gamarra, del Partido Popular, estamos actualizando la serie de fallecidos, esto lo hemos dicho, lo ha explicado el doctor Simón, es verdad, por eso no se actualiza, y le agradezco su comentario, que me permite, creo que lo he dicho también en mi intervención inicial, pero me permite reiterarlo, estamos dando los fallecidos de los últimos siete días, que es un dato más, por fecha de difusión de los últimos siete días, en base a las comunicaciones individualizadas que nos facilitan las comunidades autónomas, que, por cierto, están notificando muy bien, y están ahora individualizadamente, y da mucha robustez al sistema de datos, y esto creo que es un hito que se ha conseguido, y que es mérito de las comunidades autónomas, y aquí lo quiero reconocer, y están ahora haciendo una reconstrucción de la serie de fallecidos, por fecha de defunción, y en cuanto esté hecha, daremos todos los datos y toda la cifra. Y le quiero agradecer de una forma muy especial, y no lo digo con ninguna segunda intención, se lo digo de verdad, o sea, no lo digo aprovechando su comentario, el hecho de que usted me ha reconocido, y ha sido honesta, además, en este reconocimiento, que el propio gobierno da las fechas del Instituto Nacional de Estadística y del MOMO de fallecidos globales, de exceso de fallecimientos, y es verdad, porque en alguna otra comparecencia no es verdad también que no por parte de usted, pero algunas otras formaciones políticas querían decir, mire, mire, como el gobierno oculta, no sé, el gobierno da estas cifras, el gobierno da las dos cifras, y son dos cifras distintas. Es verdad que en España han muerto más personas este año que la estimación que hacen los expertos de la gente que habría muerto si se hubieran seguido los parámetros del año pasado. Es una estimación, no podemos saber, o sea, han muerto los que han muerto, han fallecido los que han fallecido. Por lo tanto, es una comparación con el dato observado, real de fallecimientos, con la mortalidad esperada del año anterior, conforme a unos criterios estadísticos que siguen los expertos. Estos datos los damos nosotros. Es verdad también, y por eso los damos el otro dato de fallecidos por COVID, conforme a los criterios internacionales, que no todo el exceso de fallecimientos se puede atribuir al COVID. No es así. Y a mí me parece que hemos de ser todos serios al respecto. Yo también le digo que es habitual en todos los países y en todas las pandemias hacer un estudio a posteriori, a fondo, pormenorizado, de las causas de fallecimiento y para ajustar la cifra. Nadie tiene más empeño que este ministro y que este gobierno para dar datos ciertos y a darlos a la mayor brevedad y darlos con los estudios que haga falta. Ha habido dos cambios de criterio en los datos que los hemos explicado que yo le tengo que reconocer, creo que ya lo hice, que no han sido cómodos, al menos para este ministro, pero que hemos estimado que eran necesarios para poder seguir mejor la evolución de la epidemia. Y por esto lo hemos hecho. Y esta es la explicación. Material comprado. Es verdad que no ha llegado todo el material comprado en China. Esto se lo he reconocido y hace usted muy bien en tener empeño y tener el ojo puesto en este asunto. Está llegando el material que faltaba por llegar. Y también es verdad, yo no he querido, si ha sido así, pues, en fin, he cometido un error o ha sido malinterpretada mi exposición. Yo he querido simplemente decir que visto, es una evidencia, me parece que para todo el mundo, que en estos momentos no hay urgencia de este material inminente, porque ya hay stock suficiente por parte de las comunidades autónomas y hay material. En el mercado, excepto de un producto al que lo que me referiré, pues hemos optado por un método de transporte muchísimo más barato, que es el ferrocarril. No hace falta, hay una diferencia de precio de uno a quince y son cantidades importantes de dinero. No podemos trasladar el material en un plazo razonable por transporte ferroviario, pues esto evidentemente era imposible, ni se planteó en el mes de marzo ni en el mes de abril. Ahora sí, porque hay stock, prácticamente todas las comunidades autónomas tienen stock para cinco o seis semanas mínimo y muchas para más tiempo. Por tanto, hay tiempo suficiente y además ya están comprando y están haciendo la acción de compra correcta. El único producto que en estos momentos hay escasez son los guantes de nitrilo. No hay fabricación nacional de este producto, estamos intentando, pero no es sencillo poner en marcha líneas de fabricación de este producto en nuestro país y hay dificultad para obtener este producto. El gobierno, por eso he dado los datos en mi intervención inicial, los comunidades autónomas nos han dirigido pidiendo que compráramos, en eso estamos y hemos distribuido la cantidad importante y vamos a recibir más cantidad, ahora se necesita mucho más y estamos en esta acción de compra. En esos momentos de material, el único producto que en esos momentos tiene un problema de abastecimiento que está resolvido, que está en vías resoluciones en los guantes de nitrilo. Respecto al Real Decreto Ley, no es verdad que este Real Decreto Ley sea el plan B del gobierno. De hecho, es el plan A, quiero decirle. Nosotros, cuando aprobamos el 28 de abril el plan de transición a la nueva normalidad o de escalada, fíjese, el plan de transición a la nueva normalidad y había una fase 0 común para todos los territorios, una fase 1, fase 2, fase 3 y una nueva normalidad. Este Real Decreto Ley lo que hace es este instrumento jurídico que regula la nueva normalidad. Las fases 0, 1, 2 y 3, puesto que estaban en el marco del decreto de alarma, eran reguladas mediante órdenes ministeriales, bien de quien les habla, bien de alguno de los otros colegas que actuaban como autoridad delegada competente. Finalizado el decreto de alarma, no es posible regularlo por orden, hay que hacerlo por un Real Decreto Ley, por eso lo hemos planteado de esta forma, lo hemos hecho con tiempo para que las comunidades autónomas puedan conocerlo, no sé si es exactamente así, lo que voy a decir ahora, creo que sí, porque me han informado desde mi ministerio que así es, yo creo que es la primera vez que en una interterritorial del Sistema Nacional de Salud se plantea un borrador real del decreto ley y se distribuye a las comunidades autónomas para que puedan hacer observaciones, al mismo, cosa que han hecho prácticamente todas, por no decir todas, y hemos recogido la mayoría de ellas. Puede que haya un antecedente, por eso no quiero afirmarlo, pero, bueno, se ha hecho con una voluntad completamente abierta y luego apareció en la prensa, yo pedí confidencialidad porque era un borrador y porque luego el borrador dice una cosa, la gente ya lo da por hecho, cuando efectivamente ha habido cambios, porque yo mismo lo trasladé a los consejeros de Sanidad el viernes pasado, les dije, hombre, intentar hacer aportaciones, estamos dispuestos desde el gobierno y yo mismo a incorporar todos aquellos elementos de mejorar, otros grupos políticos también han hecho aportaciones y es verdad que hubo que hacerlo en un fin de semana porque entendíamos que las comunidades autónomas ya disponían desde el lunes de esta semana en la que estamos de la facultad de pasar, las que estaban en fase 3 de pasar a nueva normalidad y no podíamos demorar más en regular esta situación, bueno, si hubiera decidido un presidente autónomo el lunes pasar a nueva normalidad, pues la mascarilla hubiera dejado de ser obligatoria porque ya no tenía vigencia la orden del ministro de sanidad que hacía vigente, o sea, era importante tenerlo ya aprobado como lo tenemos aprobado. Usted me decía, me hablaba también de llegar a acuerdos sobre, perfecto, yo, vamos, el gobierno está abierto a reflexionar sobre dos cosas, qué lecciones aprendemos de esta pandemia que ha sido muy, muy, en fin, la mayor en 100 años y qué hay que hacer a partir de esta pandemia en el Sistema Nacional de Salud. Bueno, yo entiendo que hay varios foros, aquí ha habido quejas sobre duplicación de foros, esto entenderán que no me corresponde a mí, es decir, yo iré donde se me cite a explicar la opinión del ministerio siempre con un talante abierto de escuchar, de aportar, de que se hagan las cosas más consensuadas posibles, bueno, hay varios foros que se van a poner en marcha, pero completamente de acuerdo que hay que reforzar cosas. Es verdad que no en España, en todo el mundo han fallado los sistemas de detección y es verdad que todo el mundo ha visto que la salud pública no es la hermana pequeña como algunos pensaban en los sistemas sanitarios, sino que es una parte muy importante de los sistemas de sanidad, pero esto yo creo que es una lección que ha aprendido el mundo entero. Los países más poderosos se han visto, bueno, en fin, iba a decirlo de una forma que no era la más apropiada en este foro todos, incluso los países más poderosos han tenido que sacar humildemente lecciones de esto porque hemos visto cómo ha afectado. Creo también que todos los mecanismos multilaterales tendremos que reflexionar cómo tenemos que revisar los mecanismos que tenemos en marcha. Lo que sí que estoy seguro es que la solución no es prescindir de los mecanismos multilaterales porque hemos visto que esta pandemia que al principio a algunos les podía parecer muy lejana porque esto de dibujar no sé ni dónde queda y no se ha llegado aquí y llegará a todo el mundo, a todo el mundo. No habrá país que se libre de esto, no habrá lugar remoto al que no llegue esto. Entonces, pues habrá que tener sistemas de gobernanza internacionales que nos permitan y todos hemos de aprender de esto, claro que sí, y ha sido una cura importante de humildad. También en nuestro país nos tocará hacer este ejercicio y a mí me alegra mucho que su grupo político que ha gobernado en el Ministerio de Sanidad y que está gobernando en comunidades autónomas pues participe en esto porque a mí me parece que una de las claves del derecho de que la sanidad en España sea una de las políticas públicas más valoradas en los 40 años de la democracia es que fue consensuada y fue transversal y me parece que la clave del éxito es esta y por tanto encontrará en nosotros todo el empeño en hacer esto. Me ha hablado también de las reservas estratégicas de material no les puedo dar muchos datos las comunidades autónomas están haciendo como es normal y también lo intentaron hacer en su momento y no pudieron porque no había mercado para comprar por ahora sí que están adquiriendo material todas ellas y teniendo unos stocks importantes es más nos los van comunicando y pues para tener todas garantías que si viene una segunda ola se puede dar respuesta y el ministerio también en función de esto complementará lo que tenga que complementar para asegurarnos de que si viene un segundo rebrote disponemos del material necesario para dar respuesta hemos aumentado de forma significativa las capacidades de producción nacional esto también lo conocen ustedes en materia de respiradores en materia de mascarillas en materia de test de diagnóstico PCR todo esto lo tenemos aquí y estamos trabajando y luego me refiero a ello en lo que va a ser clave también que es la vacuna cuando esté disponible todo el tema del MIR yo conozco que hay demanda de que sea presencial pero me va a permitir que sea en ese sentido muy franco y muy honesto quizás sería más cómodo también porque es presencial pero hay una razón yo creo de salud pública y de coherencia del ministerio de sanidad justamente del ministerio de sanidad obligar a desplazar a Madrid a 7.000 8.000 personas para en un contexto en que bueno es muy cambiante fíjese usted los brotes que ha habido en algunas comunidades autónomas en cuestión de días yo no sé si es lo más prudente yo he estimado que no no es un sistema completamente nuevo la asignación telemática ya del año el año pasado personas sudamericanas que participan en MIR unos 2.000 o 3.000 usaron un sistema telemático por tanto ya funcionaba a mí me parece que este asunto debemos de hacer todos un esfuerzo no sé si se lo debo de pedir pero en todo caso lo digo como lo siento de pedir a todos un esfuerzo es decir yo sé que era una fiesta para los estudiantes del MIR para el ministerio también el ver cada año que se juntaban ahí que celebraban unos años de mucho esfuerzo y la posibilidad de acceder a una formación pero este año ha sido muy especial y si nosotros ponemos esto en marcha y si nos encontramos con un brote en Madrid entonces yo esto lo valoré mucho con mi equipo he hablado con distintos interlocutores de distintos ámbitos que me han hecho consideraciones al respecto pero nos hemos inclinado por una actitud muy prudente de decir oiga este año hay razones me parece que todo el mundo las puede entender de no hacer desplazar a personas aquí en un número importante sobre la comisión de evaluación yo es un compromiso que se hizo hay distintos foros vamos a intentar coordinarlos tienen que ser foros abiertos a todo el mundo y en todo caso con el empeño de buscar un consenso lo más amplio posible luego también le agradezco mucho las reflexiones que ha hecho en relación a sanidad y educación yo creo que hay varios retos a partir de que accedamos a la nueva normalidad el controlar los rebrotes impidiendo la secundaria los casos importados luego también se ha referido y hay un hito hay otros pero un hito irrelevante va a ser la vuelta el reinicio de todas las actividades educativas ahí hemos de tener presentes algunas cosas es una competencia autonómica eso no quiere decir que nosotros nos tengamos que desplazar es una competencia autonómica y por tanto tienen que ser las comunidades autónomas las que estipulen y el liderazgo respecto a que hay que hacer en esto en las conversaciones se está llevando la ministra de educación y formación profesional con sus homólogos con sus colegas de las distintas comunidades autónomas que ha hecho el ministerio de sanidad plasmar en un documento aquellos criterios que desde un punto de vista técnico parecían adecuados además criterios que han sido discutidos en la imponencia técnica correspondiente de la comisión de salud pública no son nuevos no son nuevos son los que hemos ido diciendo los hemos recogido a partir de ahí bueno vamos a estar a disposición de lo que se nos pida pero efectivamente es una competencia de las comunidades autónomas el ministerio de educación y formación profesional lo que hace es intentar bueno evitar que en un sitio se haga de una forma completamente distinta a otro sitio que también es de sentido común y compartir experiencias pero es verdad que es un tema relevante Sergio Salles se ha tenido que ir no he leído el artículo del mundo al que usted hace referencia aunque el titular no me augura una lectura excesivamente plácida le aseguro que lo voy a leer no solo porque me lo recomienda usted sino porque bueno a veces lo que no se augura bueno acaba siendo voy a leerlo ha hecho usted bien ha hecho usted bien en pedir amparo a la presidenta del congreso y tiene usted evidentemente todo el derecho del mundo de acudir donde estime conveniente para reclamar sus derechos y una verdad es que tengo información de que se ha respetado todo su derecho a tener información y si no es así y ha habido un error se va a corregir pero los equipos del congreso tiene la instrucción de proporcionar toda aquella información a la que usted tenga derecho e insisto lo vamos a mirar y no no ha hecho tres hipótesis no mire nosotros hemos actuado siempre en base a criterios científicos con humildad admitiendo que estos iban cambiando conforme íbamos sabiendo más de la epidemia y por tanto la información a la que usted tenga derecho se le va a proporcionar y en todo caso descubrirá o verá usted que siempre hemos hecho caso y hemos seguido el criterio de la ciencia y la nueva política yo no sé muy bien qué es yo soy muy amante de los clásicos luego me referiré a ellos enseguida a raíz de la intervención del señor Inarritu pero yo entiendo la política como un ejercicio de servicio público en el ámbito democrático de intentar legar al máximo posible de consejos más en una situación como esta de pandemia tan dura que hemos vivido y de explicar las cosas tal como son y proporcionarle a usted todos los elementos que tenga para hacer su trabajo en este caso de oposición se ha referido al final el señor Sayas a la nueva normalidad bueno yo iba a hacer una pregunta un poco directa y usted que haría quiero decir hemos de levantar el estado de alarma algunos grupos han sido insistentes en decir incluso en insinuar que lo queríamos alargar por constitución ha sido eficaz yo creo que eso ya no hay debate ha funcionado bien un instrumento constitucional que hemos descubierto que ha funcionado bien y que además en su propio articulado reconocía que estaba pensado para situaciones de epidemias y pandemias bueno hay que acabar con eso pero no hemos derrotado al virus lo estamos viendo en los brotes que estamos teniendo en varios sitios y no lo derrotaremos esto lo hemos dicho desde el principio hasta que tengamos o terapia o vacuna y vamos a tardar unos meses hay que dejar de llevar mascarilla hay que dejar de regular un uso obligatorio de una mascarilla el señor Sayas fue insistente en decir mascarillas ya para obligatorias me parece que fue él uno de los que hemos de dejar de hacerlo pues que hacemos habrá que regularlo de alguna forma y habrá que regularlo de esta manera que es un rato que te oyei bueno significan ustedes muy de marcar unos criterios muy básicos de aquellas cosas que a criterio de los expertos valorado por el conjunto de las comunidades autónomas hemos considerado que son necesarias hasta cuando es lo que establece la vigencia hasta que el gobierno de forma motivada con un informe de centro de coordinación de las rutas y emergencias y habiéndolo debatido en la interterritorial el sistema nacional de salud diga esto ya está acabado ya tenemos una vacuna o ya tenemos una terapia o ya no hay transmisión pero es que vean ustedes como está Sudamérica vean ustedes como está Estados Unidos ahí todavía hay que tomar precauciones señor Inarritu y Tucídides y volver a empezar ha hecho unas consideraciones respecto al 8M en fin yo ya he dicho lo que tengo que decir pero Tucídides que es uno de mis autores favoritos escribió la guerra del pelo por eso con un único propósito evitar que se volviera a producir lo que en aquel momento era una guerra mundial una guerra entre entre Esparta y Atenas y sus respectivos aliados y este este debería ser el propósito que movió al griego a escribir a escribir la guerra del pelo por eso debería ser el que nos moviera a nosotros reflexionar para evitar que vuelva a pasar una segunda oleada y por cierto en algunos libros como ha referido recientemente algún algún articulista de mi comunidad autónoma en algunos capítulos menciona la pandemia que sufrió Atenas al principio de la guerra del pelo por eso y como Pericles tuvo que reaccionar a la misma y en fin me ha hecho pensar en muchas cosas que estamos viviendo ahora es verdad que hemos de actualizar los fallecidos lo hemos reconocido estamos en ello es una labor que están haciendo yo creo que esto es cuestión de días pero es verdad tiene razón en esto un metro y medio en el borrador del Real Decreto Ley que ustedes habrán conocido hablaba de 1,52 metros los estudios científicos que hay disponibles dicen que el contagio por las gotas que emitimos al estomodar o al abrar normalmente son un metro y se establece una distancia de seguridad de medio metro o un metro del doble o un 50% más siempre hemos dicho en los protocolos bueno pues esto entonces es verdad que para algunas actividades exigir dos metros bueno pues que en realidad es el doble de la medida de seguridad bueno pues dificultaba un poco las cosas hubo incluso propuestas de que lo dejáramos en un metro de algunas personas que hicieron aportaciones al Real Decreto nosotros estuvimos mirando con los técnicos tuvimos un tuvieron ellos vamos un debate al respecto y el mínimo de un metro y medio ofrece garantías y es coherente con lo que hemos venido diciendo yo aquí no quiero atribuir así que yo le digo que hubo debate y que si nos guiamos por el criterio técnico como hemos venido haciendo por la razón que lo estoy contando los rebrotes ha habido en estos momentos estamos documentándolo todo y haremos un un seguimiento de definición de lo que es un brote y de contabilizarlos vamos en estos momentos ha habido varios en nuestro país asociados el caso que usted me pregunta a instalaciones sanitarias o sociosanitarias algunos otros asociados a algún tipo de actividad empresarial por ejemplo has habido bastantes algunos brotes en mataderos la zona de Lérida o troncuenca más relativos más relativos a las condiciones de vida de los trabajadores y de transporte que a las condiciones laborales en el propio centro de trabajo algunas también relacionadas con temporeros de recogida de frutas aquí hay planes específicos de las comunidades autónomas bien hechos ha habido algunos otros asociados a condiciones sociales de algunos colectivos y ha habido algunos otros asociados a actitudes cívicas conocidas por ustedes de gente que toma un vuelo sin haber esperado el resultado de la PCR y que generan provocan cuarentenas ha habido también de este tipo yo le quiero lo que le tengo que decir al respecto es que uno se están detectando de forma correcta y dos observo una actitud de prudencia y contundencia de las comunidades autónomas de prudencia es decir cuidado hay un rebote no corro más y de contundencia en actuar y evidentemente de diálogo con nosotros para compartir la situación la R en el en el País Vasco no le sé decir el dato exacto sí que le puedo decir porque porque a raíz de algunos comentarios de usted y de algún otro grupo me informé el cálculo de la de la tasa de reproducción cuando la epidemia está en zonas tan bajas y los nuevos casos son los que son y hay brotes es muy difícil de calcular dicen los técnicos y tiene mucha variabilidad y por tanto puede dar ocasión a esto que dice usted lo que la estimación que el doctor Simón me dio creo que fue ayer es que por fecha de inicio de síntomas en nuestro país en estos momentos la tasa de reproducción debe de estar o está entre 0,3 y 0,4 por fecha de inicio de síntomas que es lo más ajustado a la realidad y si la calculamos por fecha de notificación debe de estar entre 0,7 y 0,8 no tenemos una tasa de reproducción superior a uno en ningún caso porque esto evidentemente nos obreguiría a tomar medidas de otro tipo la normalidad no es que haya congobernanza es que hay gobernanza plena de las comunidades autónomas es decir el Real Decreto fija unos mínimos mascarilla hay que tener higiene en los puestos de trabajo se faculta en los términos que he explicado antes a la agencia de medicamento a poder ordenar a poder tener información de que medicamentos hay y si hiciera falta priorizar hemos hecho aquello que entendemos mínimo que esté imprescindible que esté en vigor hasta que derrotemos al virus pero a partir de ahí son las comunidades autónomas que tendrán que actuar evidentemente seguiremos coordinándonos solo faltaría el Ministerio tiene también las competencias que tiene en materia de coordinación yo voy a plantear a los de hecho empezamos a hablar el viernes pasado mañana nos volvemos a reunir pero que tengamos sigamos teniendo una reunión de coordinación semanal y en algunos asuntos yo creo que va a ser razonable que adoptemos un criterio común pero las comunidades autónomas van a tener gobernanza plena ya la tienen en fase 3 pero también para decidir pues no sé pues yo el ocio nocturno me parece que no puede ser el caso en mi comunidad autónoma porque no en cambio otra comunidad autónoma puede parecerle que por las características que tiene y por ser una comunidad menos turística pues le puede parecer pero volveremos a esto que es lo que tiene que ser siempre hemos creído en el marco institucional hemos visto que en una situación muy complicada inédita en el mundo pues disponemos de un instrumento constitucional que nos ha permitido parar esto y ahora que ya podemos lo antes posible volvemos al marco institucional de coordinación de hablar de componer en común por tanto gobernanza plena si yo no no tendrá el gobierno facultades a no ser que en fin haya un brote muy espectacular y tengamos que volver a acudir al instrumento que conocemos que ha funcionado ojalá esto no sea así de hecho trabajamos todos denodadamente todos los que estamos aquí para que no sea así pero si no las comunidades no tendrán que hacer y actuar pues mire como ocurrió en Tenerife en Adeje con esos 800 turistas que fueron cuarentenados en el hotel de Adeje pues mediante la aplicación de una disposición de la ley de salud pública que permitía en este caso a la comunidad autónoma de Canarias actuar de esta forma es verdad que hay algunas imágenes que lamentamos yo ahora he visto algunas antes de entrar aquí de mi comunidad autónoma no quiero referirme a este episodio que son actos algunas veces de incibismo algunas veces de inconsciencia algunas veces de incibismo de gente que en fin es muy minoritario pero me da igual yo hago esto y algunas veces de inconsciencia de bueno de oiga esto ya está en fin es verano cuidado y esto hay que hay que ser muy cuidadoso ya le digo vamos a llevar un registro de los rebrotes todos los países que han pasado que han controlado la epidemia han tenido rebrotes todos todos y nosotros estamos teniendo he mencionado también en el país vecino y amigo de Portugal el otro día tuve ocasión de hablar hoy es jueves ayer miércoles extensamente con mi colega la ministra de salud tienen brotes muy vinculados a unas zonas y barrios de Lisboa y están haciendo un buen trabajo vamos a tenerlo que es importante detección precoz y actuación prudente y responsable y ha hecho referencia a la Unión Europea nosotros pensamos que tiene que haber un enfoque común en materia de de fronteras y ahí estamos y los los colegas del gobierno que a quienes corresponde ese tipo de participar en los foros donde se discute esto interior asuntos exteriores están por indicación del presidente del gobierno trabajando en esta línea tiene que haber un enfoque el presidente del gobierno fijó el hito del 1 de julio para abrir nuestro país al turismo y una vez abrir las fronteras en ciertas condiciones pero tenemos que llegar a un acuerdo común de fronteras exteriores de la Unión Europea y en eso estamos y confío en que esto sea así no tendría mucho sentido que si tenemos un acuerdo de movilidad interior no seamos capaces de acordar que otros países y en qué condiciones y bajo qué criterios pueden venir a los países que formos parte del espacio Schengen y en cuanto al espacio Schengen pues nosotros tenemos un plan de desescalada que vamos a cumplir estrictamente en este sentido es verdad que hay una prueba piloto en Baleares otras comunidades autónomas se han pensado si adherirse o no nos ha parecido una iniciativa interesante habrá una orden específica que permita para este caso concreto de esta prueba piloto unas medidas específicas que evidentemente permitan llevarla a cabo y nos parece que en un sector tan relevante para nuestro país como es el turismo merecía la pena si una comunidad autónoma tenía muy pensado cómo poner en práctica y testear si ciertos mecanismos podían funcionar para garantizar al que viene y a los que estamos aquí que las cosas se hacen bien y con seguridad merecía la pena intentarlo y probarlo y por eso se ha dado a luz verde la señora Josune Golospe bueno es verdad lo que usted me dice el profesor Rebulo sobre el control en origen es verdad si ustedes miren hacer una lectura rápida de los datos epidemiológicos yo les he dado cuatro pinceladas en mi intervención pero en fin yo creo que parece la pena estudiarse un poco los informes del CAES verán que la epidemia está yendo mal en el mundo o sea en Sudamérica está yendo mal hay muchos casos nuevos están en una fase muy extendente Estados Unidos no es un solo o sea hay distintas zonas pero también está yendo lo estamos viendo todo lo que es Rusia y los países de la zona de influencia rusa no está bien no está controlado Oriente Medio no está bien la India no está bien y África pues los sistemas de información que tenemos que tienen en vigor que tienen puestos en marcha pues son en fin los esperables en la situación en un país continente con los recursos de que dispone y hay que ver es un punto único pero no tanto es muy importante que definamos como Europa qué criterios de qué origen pero pero en ello estamos es decir esto es así y por tanto hay que ver muy bien todos los casos importados que vamos teniendo reforzar que estamos en ello todos los mecanismos de sanidad exterior estamos trabajando con mucha coordinación con el Ministerio de Transportes con puertos y aeropuertos con las comunidades autónomas que son las primeras interesadas en poder hacer un seguimiento de estos flujos y ahí hemos de poner todo el empeño y lo estamos haciendo, pero es un reto, efectivamente, no se lo voy a esconder, es un reto de los casos importados. He dado los datos, son de los casos nuevos por fecha de inicio de síntomas en los últimos siete días, aproximadamente un 10% son casos importados, esto es mucho o es poco, ahora son ciudadanos españoles muchas veces o con residencia en España, ahora los que están viniendo, o con contrato de trabajo, por razones de hoy, y tienen el derecho de venir, así lo hemos acordado, y por tanto es un tema a seguir. Es verdad que las comunidades autónomas están actuando con mucha prudencia, eso es así, y yo me alegro. Y es bueno que todos los que tenemos que tomar decisiones, hemos tenido que tomar y los que tienen que tomar ahora, transmitamos un criterio de prudencia generalizado a la población. El estudio de ser prudencia es verdad que no arroja cambios significativos, arroja información interesante, eso del acuerdo entre los dos métodos de testeo de un 97%, un dato que ha sorprendido, según he tenido ocasión de conocer de ellos mismos, de los propios directores del estudio, el alto nivel de participación, yo creo que eso es un agradecimiento que hemos de lanzar a los españoles, ha habido una tasa de reincidencia del 95% y ha habido más gente que ha participado en la segunda hora, y esto lo deja sin incómodo porque te vienen a tu domicilio, te hacen una encuesta epidemiológica, esto no son 30 segundos, tienes que contestar una serie de preguntas, te hacen un test rápido y luego te sacan si accedes, o sea, han colaborado, y esto es muy importante, y es bueno que hagamos la tercera, de hecho ya está en marcha la tercera oleada, era una recomendación de la OMS también hacer un test de seroprevalencia por oleadas, y no hemos hablado de ello, al menos yo no he hablado de ello con las comunidades autónomas, pero sí que en los equipos del Ministerio no lo voy a esconder, creo que no diré nada que no deba de decir aquí en público, en todo caso, aclaro que no es un compromiso que contraigo, pero sí hago partícipes de que es una reflexión que se está haciendo, la conveniencia de mantener esta corte, es el nombre técnico al que se refieren, para septiembre-octubre, y para si acceden los ciudadanos, habría que volver a pedir su consentimiento al respecto, pero tener una corte que nos permita ir viendo cómo evoluciona esto, porque esto hemos conseguido engrasar una maquinaria logísticamente muy complicada de engrasar, aquí las comunidades autónomas han hecho un trabajo magnífico, y es bueno, creo yo, he visto que dicen los técnicos, mantenerla, y dejar pasar el verano, pero en septiembre volver a ver, para ir viendo cómo evoluciona esto, y digo, no le he planteado, no hemos planteado las autónomas, me consta que están contentas con los resultados del estudio, aporta mucha información, y vamos a ver qué horizonte definimos para el estudio. En todo caso, esta semana y la siguiente es la tercera y última oleada, y por tanto, dentro de tres semanas deberíamos tener los resultados finales del mismo. Hay investigaciones, voy a interesarme por lo que me ha dicho sobre, he entendido bien la anosmia, la pérdida de olfato, y algunos productos que puedan ayudar a combatir, he tomado nota, y voy a preguntar lo que hay al respecto y si lo vamos a hacer llegar. El estudio sobre la prevalencia sí que dice que el síntoma más correlacionado con tener coronavirus, con el COVID-19, es la anosmia, la pérdida de olfato. Un 43% de los que pierden el olfato tienen coronavirus. Curiosamente, esto es un resultado que salió de la primera oleada, y hay que ser visto, me parece, confirmado por la segunda oleada. Y, bueno, el Real Decreto Ley, pues efectivamente ha sido, ha habido un ejercicio de consenso, de intentar buscar un acuerdo, de que todo el mundo se sintiera cómodo con este Real Decreto Ley. Bueno, usted ha hecho referencia, entiendo lo que lo haya hecho, pero también entenderá que yo lo exponga. El Gobierno no ha tenido nunca la pretensión y las ganas de actuar como unilateral. Lo que pasa es que lo que hemos vivido, a menos tal como yo lo he conocido, puede que mi perspectiva no sea ni la única ni la... Pero exigía tomar decisiones muy rápido. Y era peor no decidir nada que tomar una decisión que no fuera la más correcta hoy. Por lo tanto, había que decidir muy rápido. Y esto era así. Y no daban demasiado espacio al consenso, ni a la discusión reposada, ni al análisis ponderado. O sea, había que decidir. Esto a veces pasa. Usted ha gobernado, usted lo sabe. A veces hay que decidir. Vamos a hacer esto, ¿no? Y, bueno, y es lo que hemos hecho. Y entonces, y había que tomar decisiones. Y había que decir, pues mire, vamos a obligar a esta gente a fabricar esto. O vamos a coger mascarillas de este sitio y llevarlas a este otro sitio, porque ahí no hacen falta y aquí hacen falta. Y esto no daba tiempo a consensuarlo. Había que ordenarlo. Y esto, si ustedes repasan las órdenes que hemos dado, algunas son desagradables de tomar. Yo siempre pongo lo mismo, la de los velatorios, ¿no? Pero esto había que tomarlo. Y ya más rápido. Y ya más rápido se tomó. Y no daba mucho tiempo. ¿Y esto es unilateral? Sí. Pero es que no hacerlo así hubiera sido muchísimo peor, ¿no? Ahora estamos en una etapa distinta, afortunadamente. Tenemos tiempo para hablar de las cosas, para, en fin, consensuarlas y para que el mar constitucional siga funcionando, ¿no? Bueno, yo ya me he referido en una contestación anterior al asunto de los distintos grupos de reflexión que haya. Bueno, aquí también entienda que la posición del gobierno no es sencilla. Quiere decir, si dices, no, haremos solo uno, te dicen, y usted no quiere hablar. Nosotros vamos a donde se nos pide que vayamos, con el ánimo y el propósito de llegar al máximo acuerdo posible, de consensuar, y en fin. Y luego habrá que hacer un esfuerzo, evidentemente, de síntesis y de ordenación de todo. Al señor Guillermo Díaz de Zona, le quiero agradecer su llamamiento a la responsabilidad. Esto yo se lo agradezco mucho, porque hay que hacerlo. Del Real Decreto Ley, bueno, usted ha hecho una explicación de las cosas, de las aportaciones que ha hecho su grupo. Yo le agradezco el hecho de que ustedes le den apoyo. Me gustaría, además, lo he dicho en mi intervención, que esto fuera extensivo. Ha participado mucha gente en este Real Decreto Ley. Y es verdad que, en materia de la Liga ACB y la Liga de Fútbol Profesional, para evitar situaciones de inequidad, incluso en la propia competición, que no es lo mismo jugar a puerta cerrada que jugar con público poco o mucho, pues la Consejería de Deportes va a tomar la decisión última, evidentemente, escuchando a los organizadores de las competiciones, a las comunidades autónomas. Yo mañana mismo ya lo he hablado con él, voy a hablarlo, y al Ministerio de Sanidad. Y es una manera de garantizar que no en un sitio se hace de una forma y en otro sitio no se hace de otra. Yo creo que esto es razonable. Ha hecho usted mención, también, y se lo agradezco, al buen funcionamiento del Estado de Arma y ha hecho referencia a algún estudio que cifra las vidas que se han salvado. Bueno, esto es así. De momento, lo único que ha funcionado en el mundo para parar esto es el confinamiento. Y el único instrumento en España que hacía posible el confinamiento por vulnerar o por afectar a un derecho fundamental era el Estado de Arma. Es verdad. Usted ha dicho que en algunos momentos hemos actuado dubitativamente. Bueno, entiendo su comentario. Yo diría que hemos actuado con humildad. Hemos cambiado cosas cuando hemos visto que había que cambiarlas. Es verdad. Ha habido varios asuntos, varios temas que han salido aquí, que hemos ido evolucionando. Bueno, usted lo califica. Yo le digo, pues, con humildad. Hemos ido diciendo, hemos aprendido esto, lo hacemos, hemos visto que esto funciona aquí, lo hacemos. Sobre la cuarentena, es verdad que hay estudios que dicen que la carga viral baja mucho al séptimo o octavo día y que, por tanto, la capacidad de contagio baja mucho a partir de estos días y unas recomendaciones dicen que, oiga, con diez días bastaría. Usted recordará, porque usted tiene memoria, como todo el resto de portavoces, y se estudian los temas, que hubo un protocolo para profesores sanitarios que bajaba la cuarentena de 14, 7 días. Y luego cambiamos. Ustedes me lo pidieron. Ya estaba fundamentado en estas evidencias científicas. Nunca son 100% ciertas. Y muchas comunidades decían cuidado porque las cuarentenas de siente largas merman un recurso esencial en los médicos, en los profesionales sanitarios que son necesarios para atender a la gente. El brote del hospital de Bilbao pues tiene un fin. Hay mucha gente, profesionales, que son necesarios para atender a la gente y no podrán estar. Bueno, ahí se acuerdan ustedes, hubo quejas. Decidimos, volvemos a los 14, días y estamos en los 14 días. Ahora, es verdad que si vamos solidificando la evidencia científica que ya es muy alta de que la capacidad de contagio baja, pues no es igual 14 días que 10 ni que 7. Porque si usted ahora le dicen que la señora Cañadel ha dado algo positiva y usted pues ha estado con ella y tiene que cuarentenarse, no es igual 14 días que 10, que 7. Entonces, ahora de momento estamos en 14. Pero es verdad que empieza a haber todo un debate científico con bastante solidez que dice, oiga, la carga viral baja mucho a partir del séptimo día, planteémonos si esto no se puede hacer 7 días, 10 días. En cuanto a la tecnología, bueno, la reunión de mañana no es para tratar temas de fronteras, esto lo hacen los colegas de interior y son los estirios, pero ya le he dicho ahí, vamos a un enfoque europeo, es que no tiene sentido hacer otra cosa, es que no tiene sentido. En cuanto a la tecnología, nosotros estamos a favor de que la tecnología nos ayude, pero lo fundamental para la vigilancia es tener personal que pueda hacer llamadas y luego te puedes ayudar de instrumentos de este tipo que efectivamente hay que ir con cuidado que no lesionen derechos fundamentales y que no sean impasivos y que tienen en cualquier caso que respetar las privacidades y la legislación española en materia de protección de datos. Hay cuatro países europeos que se han puesto de acuerdo efectivamente, pero nosotros para el tema de vacunas nosotros lo que estamos haciendo al respecto es abogar por un enfoque europeo común que garantice uno que Europa todos los países europeos tengamos disponible la vacuna o vacunas que puedan aparecer y que se hagan en términos de equidad y esa es la postura que estamos defendiendo y la que vamos a seguir defendiendo. Yo, como puedo imaginar, hablo con mis colegas de este asunto, estamos haciendo un seguimiento semanal con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y el Ministerio de Ciencia de todas las evoluciones en materia de vacunas. Hay más de 170 proyectos prometedores, creo que son 12 de ellos en fase muy avanzada, en fin, vamos a jugar nuestras bazas, hemos puesto recursos económicos y ahora ahí tiene que haber un enfoque europeo y yo, en ese sentido, creo que lo vamos a conseguir. Y evidentemente, la vacuna no es solamente descubrirla, sino es producirla y ahí habrá que contar con todos los recursos disponibles en materia de fabricación por parte de empresas para que puedan producir las dosis necesarias. Tomo nota del asunto de las mascarillas, recuerdo que sigue en pie y en nueva normalidad lo hemos llevado también a mantenerse en vigente la posibilidad de corregir precios. Es decir, si hubiera alguien con la tentación de... Bueno, pues hay un mecanismo activado para que podamos decir controlar el precio. Lo deriva, lo vamos a estudiar. Las infecciones no socomodiales en los hospitales son muy importantes. Usted ha referido a la intervención del doctor Boza al respecto, es verdad. Tenía un ejemplo recientemente. Por eso es muy importante y no es tan fácil de hacer como parece tener circuitos segregados, COVID y no COVID. Esto a veces es difícil en algún tipo de... En sanitaria en otras instalaciones sanitarias es más complicado, pero es verdad que es un tema relevante y que preocupa mucho. Y efectivamente hemos puesto en marcha todo el acuerdo de compra conjunta de vacuna de la gripe para otoño. El ministerio también va a hacer una compra reforzada al respecto, sin perjuicio de la que tienen que hacer las comunidades autónomas porque efectivamente es un tema relevante el hacer frente a la gripe y evitar que haya una segunda ola. Por tanto, y eso estamos ya, hemos llevado tiempo trabajando. La señora Concepción Gañadell. Bueno, lo he explicado antes, es decir, hemos hecho dos cambios en la forma de proporcionar los datos. A principios de marzo pasando de notificaciones individualizadas a notificaciones agregadas porque la epidemia estaba en fase ascendente y así tenía que hacerse y en 11 de mayo volviendo a una notificación individualizada con los parámetros que al criterio de los técnicos mejor reflejan la evolución de la epidemia. Es verdad que los ratios de profesionales, bueno, aquí hay muchos estudios y usted creo que se refería a intervenciones en el grupo de reconstrucción, en la comisión de reconstrucción son insuficientes. Nosotros decimos que hay que tener los recursos necesarios, el personal necesario, pero ahí también entienda que yo debo de ser respetuoso con el ámbito competencial y esto es un ámbito de las comunidades autónomas. Si llegamos al acuerdo entre todos de que el Ministerio de Estudiar tiene que avanzar y dar criterios, lo haremos, pero no quiero que luego se diga que invaden competencias, porque también es verdad que lo tienen que hacer las comunidades autónomas con sus recursos que se han visto reforzados y por tanto ahí en fin, entienda que vaya con prudencia. Es verdad que, tercer punto que ha tocado usted, que la máxima garantía de suministro de materiales es la producción nacional. Ahí se ha avanzado mucho, yo creo, por ejemplo, que en materia de respiradores hemos conseguido en fin, el producto este de Ersil y hay más cosas en marcha y es verdad también que en materia de mascarillas pues ya he hablado aquí de varias iniciativas, en materia de PCR es con muchísimo. Bueno, sin embargo, abastecernos del 100% no lo hemos conseguido ni tampoco en medicamentos. Los principios activos de muchos medicamentos se fabrican en China y se fabrican en India y esto nos corrige con un mes y es más, en fin, no es tan sencillo. Pero es verdad que nosotros tenemos una industria farmacéutica importante que nos dan nuestras bazas y por ejemplo en materia de vacunas para referirme a un aspecto que quizá algunos de ustedes conocen bien, señor Stigman estoy seguro que sí y quizá algunos de ustedes también, una fortaleza de nuestro país es lo que llaman el fill and finish, el llenado de la vacuna, la fase final. Tú produces la vacuna pero luego la tienes que poner en dosis, esto se hace en España. aquí tenemos empresas muy potentes en distintas partes de la intervención nacional que hacen y esto es una fortaleza porque al final pues sí, en la PCR la turunda que era un cuello de botella. Podías tener todo pero si no tenías la turunda no hacías PCR. Pues el fill and finish el poner la vacuna en las dosis esto lo hacemos aquí y ahí tenemos somos una fortaleza somos una fortaleza que tenemos que evidentemente estamos trabajando siempre con un criterio multilateral y europeo porque no sirve de nada que aquí no haya epidemia si la hay en Francia o si la hay en África o si la hay en Latinoamérica no sirve de nada. Por tanto ahí hacemos cosas pero 100% no va a ser posible. La señora Belluguer bueno le agradezco los comentarios sobre el informe semanal que pasamos me pide información sobre temas más económicos no son de ministerio pero tomamos nota y veremos si es posible lo hablaré con mi colega de Hacienda si es posible pasárselo. Es verdad usted ha referido las afirmaciones del doctor Manuel Valselza que conozco bien es paisano mío sobre la infrafinanciación en salud y dependencia de nosotros se circunscribe en el debate más amplio de la financiación autonómica y sería es una tentación que no puedo resistir a raíz de este comentario es decir que para que haya financiación tiene que haber presupuestos generales de Estado lo siento no he podido resistir la tentación de decirlo es así pero es que es así entonces habrá que buscar entre todos la forma de conseguir que los recursos que estén disponibles los podamos repartir adecuadamente entre todos en el Real Decreto de Normalidad bueno hubo un borrador se puso a disposición de las comunidades autónomas de los grupos y hubo aportaciones y se recogieron es así y yo en fin recibí la instrucción del presidente del gobierno que quería una cosa lo más consensuada posible y que se sintiera todo el mundo lo más cómodo posible y así actuamos y claro que ha habido cambios usted se ha referido a la disposición final segunda bueno lo que decimos ahí es que cada uno tiene sus competencias y que se va a contar con el Consejo Interterritorial de Salud ahora si hay una emergencia que no puede esperar habrá que actuar y si hay una cuestión que afecta a una comunidad autónoma pero que por su naturaleza afecta al resto de comunidades autónomas pues hablar con esta comunidad autónoma y en la eventualidad de que esta comunidad autónoma no quisiera hacer nada pues habrá que tomar alguna decisión pero no es un cambio ni una invasión de competencias el contrario es usar el marco que teníamos hasta ahora hablado de de ese aspecto de la responsabilidad le voy a poner un ejemplo real cuando teníamos escasez escasez de respiradores ustedes saben que hubo seis o siete iniciativas de empresas por ejemplo SEAT que dijeron yo puedo fabricar un respirador y se autorizó este respirador como uso compasivo perdón como estudio clínico ahora la empresa dijo oiga yo lo que no quiero encima o sea yo no gano dinero lo fabrico es para una emergencia pero si luego hay responsabilidades las asumió el Estado sí y tú ustedes hubieran hecho lo mismo porque hacían falta respiradores urgentemente pues si hay casos de estos muy tasados ojo de empresas que no ganan dinero que hacen un servicio diciendo yo me dedico a fabricar coches ahora no los fabrico pongo mi tecnología a disposición de hacer esto se autoriza en el hospital clinic y Germán se debería hacer un estudio clínico de esto pero si no va bien y es un caso muy excepcional pues el Estado es un mal claro son casos de este tipo bueno que ya le pongo un ejemplo hubo más con los respiradores hubo más los grandes festivales de devolver el plazo de alargar el plazo de la evolución del dinero bueno pues no vamos a mirar no le sé decir vamos a trasladarlo y todo el debate ético de derechos alrededor de la trazabilidad y de las apps pues yo comparto las inquietudes que la señora Baloguera ha manifestado de que bueno hay que estudiarlos a fondo pueden ser muy útiles estas herramientas tecnológicas pero en fin hay que verlo bien y tener en cuenta todas las implicaciones ¿no? el señor Rafa Mayoral del Grupo Confederal de Unidas Podemos Gavicia en Comú en Comú Podem pues ha dicho una cosa al inicio de su intervención que que la ha anclado además en la delegación de derechos humanos universitarios de derechos humanos pero ha hablado de interdependencia y vulnerabilidad de la vida como dos cosas que hemos aprendido y es verdad hay quien podía pensar que a mí lo que pasa en China me da igual pues no no le da igual ni a usted ni a nadie todo el mundo se ha visto con esto y la vulnerabilidad de la vida efectivamente es la lección esta de humildad que hemos tenido que aprender todos porque al final hemos visto que efectivamente que somos vulnerables como sociedad individualmente y bueno incluso yo creo que esto nos hace replantar la relación con la ciencia en el contexto más occidental incluso bueno todo lo que significa tratar con la muerte también o sea aquí hay debates de fondo que yo creo que en algún momento habrá que abordar y que se resume en esto interdependencia y bueno la vulnerabilidad de la vida yo creo como usted que que hay una obvia reivindicación implícita en todo lo que ha pasado de los sistemas de sanidad universal yo lo veo así vamos y de lo público en general y de lo público en general al final es de estado de arma lo que nos ha sacado honesto no es que uno tuviera dinero no sé dónde o más es de estado de arma porque tampoco servía si o sea tiene que ser una medida colectiva es lo público y la sanidad universal para todos como realmente de acuerdo entenderá que no entre a confrontar con los que no piensan de esta manera yo expreso claramente mi opinión coincidente con la suya la atención primaria es clave en la fase que nos viene ahora para hacer detección precoz y hacer vigilancia de casos se necesita capilaridad muy importante tener grandes hospitales pero es importante tener capilaridad para detectar y para vigilar y me ha gustado mucho y lo suscribo completamente todo el énfasis que ha puesto con con la vemencia que usted usa cuando está muy convencido de lo que dice de que el plan de choque contra la precariedad de la salud pública y el refuerzo de la salud tiene que ser un compromiso de todos y esto lo suscribo porque será el éxito de que sepamos reimpulsar la sanidad pública y los sistemas de salud de nuestro país que ha sido insisto una de las políticas públicas más exitosas porque la hemos defendido un poco entre todos algunos más otros menos al menos en su origen y esto estoy de acuerdo que sea un compromiso de todos ahí creo que hemos de hacerlo entre todos y a la señora Ana Prieto le agradezco la mención que ha hecho un tema que no es estrictamente de esta comisión pero que yo quiero aprovechar aprovechando que usted ha mencionado pues poner también al menos hacer un comentario al respecto que es el ingreso mínimo vital más cuando ayer fue aprobado sin ningún voto en contra bueno esto es una noticia importante somos capaces de llegar a acuerdos y sin ningún voto en contra yo creo que es un hito y ahí han hecho un gran trabajo mis colegas del gobierno el vicepresidente de asuntos sociales y agenda 2030 y el ministro de inclusión e inmigraciones han hecho un magnífico trabajo del que yo me siento muy orgulloso también y en fin y creo agradecer y yo creo que he contestado a todo y por tanto presidenta quedo a su disposición si hay alguna aclaración más